Eeeeh, jejeje, ¿y qué? Pase chablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro Porque si Spiro, aunque lo llame Spiro, yo lo voy a llamar Spiro, eso es así tío, eso es una realidad Vamos a seguir, ¿vale? Sabéis que completamos dos niveles al 100% en el anterior episodio, con línea de piedra, valla oscuro Y además esta zona anexo, que es la tierra de los artesanos, ¿vale? Vamos a verle, vamos a hacer ahora un par de niveles más, ¿vale? Tenemos por aquí el del vuelo, vuelo soleado, ¿vale? Tenemos el de vuelo soleado, tenemos el que abrimos en el otro lado, de tostado creo que es Tenemos plaza mayor por allí Vamos a hacer este, ¿vale? Vamos a hacer este de vuelo soleado Que creo que puede ser interesante Este... Vuelo soleado, entiendo que es un nivel de vuelo Bueno, hay dos tipos de niveles en Spiro, están los niveles normales, que son los que hemos hecho hasta ahora Y están los niveles de vuelo Como este, entiendo Entiendo que si se llama vuelo soleado, es un nivel de vuelo, ¿no? No sé, vamos a pensar que sí, ¿no? Vale, sí, efectivamente, es un nivel de vuelo Vale, ¿qué hay que hacer en estos niveles? Pues ya lo estáis viendo, hay que reventar Bueno, quizá no lo estáis viendo todavía Hay que reventar enemigos, ¿vale? Hay que reventar enemigos Y... bueno, hay una puntuación Lo que pasa es que, claro, esto hay que hacerlo en un orden Para que no se te acabe el tiempo ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo lo estoy haciendo por primera vez Y no sé el orden No sé qué orden debería seguir Ahora mismo estoy siguiendo el orden de aquí, de los barriles, como estáis viendo Vale Y nos quedan dos barriles Nos quedan dos barriles que no sé por dónde andarán Se irán por aquí delante, supongo Nos quedan diez segundos, ¿vale? Y quizá no lo estoy haciendo en el orden correcto Pero es que ahora mismo... Pues como que ando un poco perdido, ¿vale? Vale, hemos reventado los barriles Pero hay que reventar Vale, no lo voy a hacer ni de coña esta vez Pero bueno, más o menos hay que ir sabiendo Vale, no le he dado a ese Vale, se me ha acabado Hay aviones, barriles, cofres y arcos, ¿vale? Hay que hacerlo todo Vamos a volver a intentarlo Pero esto es complicado, ¿eh? Esto no es fácil, ¿eh? No es fácil Porque hay que saber muy bien qué orden seguir, ¿vale? Por ejemplo, aquí Podríamos intentar reventar a este Y nos vamos aquí Vale, nos vamos aquí directamente a por este, ¿vale? Y ya aquí, pues, estamos ganando algo de tiempo Vale Reventamos esto Y ahora, por ejemplo, podríamos ponernos aquí con los aviones, ¿sabes? Vale Podríamos ponernos con los aviones si le doy a los aviones, ¿no? Vale Hay que reventar todos Vale, este para ir cogiendo a la práctica los niveles de vuelo está bastante bien Vale ¿Veis que aquí nos juntan todos los aviones, no? Esto no es lo normal Lo normal es que tengas que ir como loco buscándolos Vale Hemos reventado todos los aviones Ahora vamos a pillar esto de los arcos Vale, los arcos Que están un poco Están un poco a tomar por culo, ¿no? Uno del otro Vale, vamos a ir con los cofres Creo que con los cofres aquí vamos a ganar un tiempo interesante No, tío No le he dado a ese He perdido tiempo con ese Porque me he ido hasta él y no lo he cogido Vale, nos queda este Y nos queda este último Oye, tío ¿Qué le pasa a ese, tío? Que le he dado dos veces Joder, tío Oye, tío Es que parece que se está riendo de mí, tío Se le va a acabar el tiempo Se le va a acabar el tiempo porque he ido dos o tres veces a por ese Y no le he dado Vale, aquí vamos a ganar tiempo ahora Tres segundos Vamos a llegar Sí, vamos a llegar Justísimo Pero no, se nos va a acabar Vale, nos han quedado cuatro arcos Y nos han quedado los barriles Bueno, pues hay que volver a intentarlo No sé cuántos intentos los pondré Quizá os pongo este par de intentos Y ya a partir del siguiente hasta que lo consiga, ¿no? Quizá os pongo este par de intentos Quizá os pongo este par de intentos Ojo porque esta sí es buena, ¿eh? Esta sí es buena Después de 20 minutos Solo tengo que reventar los cofres, tío Solo tengo que reventar los cofres Y tengo 30 segundos Si no me caigo el agua lo tengo esto, ¿vale? Uno Dos Y por fin Por fin Después de 20 minutos, de verdad 20 minutos llevo, ¿eh? Real 100% Un minuto 31 Ahí está Todo Conseguido Por fin Joder, ha costado, ¿eh? Ha costado Pero lo hemos conseguido, tío Madre mía, ¿eh? Es que hasta que pillas El recorrido que tienes que seguir Es complicado, tío Hasta que pillas el recorrido Es complicado Pero bueno Lo hemos conseguido, ¿vale? Hemos completado el nivel de vuelo Lo habréis visto entero Lo habréis visto Bueno, habréis estado callados todo el rato Porque si... Imaginaos, ¿no? Si tengo que estar hablando Cada vez que lo intento Pues... Pues me quedo sin bot Porque he estado 20 minutos para hacerlo Vale, completamos el nivel de vuelo ¿Vale? Vuelo soleado Es el primero de todos Y... Y madre mía Si es el primero Me ha costado esto No me quiero imaginar los siguientes No, no A ver Al final Tienes que pillar el recorrido Y después tener un poco de suerte, ¿no? Y no fallar las... Las amaradas, ¿no? Es... Es así Tenemos aquí el siguiente nivel ¿Vale? Plaza Mayor Va a ser el siguiente nivel que hagamos Después este No sé si nos queda alguno más, ¿no? ¿Verdad? No tengo ni idea Vamos a por ello, ¿vale? Plaza Mayor Plaza Mayor Nivel... Nivel normal En principio Me suena este nivel, tío A ver ¿Qué quiere sonarme? No sé si este nivel es el que... Es uno en el que yo estoy pensando Que sale un toro Podría ser, ¿eh? Podría ser Quién sabe Tenemos 700 gemas ya Las gemas en este juego No sé si servían para algo A partir de Spirit of the 2 Creo que sí Pero aquí en este primero No estoy seguro Vale, pues este nivel Sí es el que yo recordaba ¿Vale? Aquí sale un toro después Después Tampoco sé... El nivel no es muy largo, ¿eh? No es muy largo el nivel Lo tengo que decir Vale, vamos a pillar las gemas Y aquí está todo Vale, este me va a decir algo ¿Veis? Ahí están los toros Nils Bienvenido a la plaza mayor, Spyro Ya puedes explorar la zona planeando Echa un vistazo Vale, pues aquí como veis están los toros Pues nada, pues a reventar toros La cosa es que es un enemigo Es lo único que nos tiene que importar Vale, reventamos todo esto No me deja nada, ¿verdad? No, no me deja nada Vale, podemos ir por allí Vale, por allí es una zona interesante Y por aquí Mirad estas cajas Estas cajas aquí Bueno, suelta la gema Y hay que coger la gema, ¿vale? Antes de que vuelva a caer Es que se puede subir por ahí arriba Vale, ¿qué hay en este nivel? Hay cuatro estatuas de dragón Doscientas gemas Y un huevo ¿Vale? Eso es lo que tenemos aquí Así que nada, vamos a ir pillando Vamos a ir pillando todo Aquí otra vida más Nueve vidas No he perdido ninguna vida Menos mal que los niveles de vuelo No se pierden vida Porque si no, imaginaos Sería una locura eso Vale Ahí hay un toro y un torero Ahora lo reventamos Eh, sí, lo sabía Gracias por la información igualmente Bueno, reventamos aquí al torero Y vamos a seguir pillando temas Vamos Ahí, sesenta Vale, pues sesenta Correcto Toma No te transpiro Vale, vamos a reventar a este Vamos a reventar estos cofres Y a seguir pillando temas Ojo al toro Toro fuera Y hay otro torero Otro toro Otro toro aquí Otra estatua de dragón ahí también Adeos ¿Veis? Este nivel no es muy largo Este nivel es Hay bastante temas y eso Pero no es un nivel muy largo Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres tú? Álvar Spyro ¿Has visto algún hombre vestido de azul corriendo por aquí? Es un ladrón Y ha robado un huevo de dragón Tienes que encontrarlo y Recuperar el huevo Rápido ¡Corre! Me estoy quedando sin aliento Vale, hay un huevo Hay un ladrón de huevos aquí Ya lo sabía porque lo hemos visto, ¿no? Que hay un huevo aquí en este nivel Y ahora me tengo que subir aquí Y creo que desde aquí Vale, desde aquí hay Vale, perfecto Y aquí está el ladrón ¡Hujan el viento! Trofeo ganado Y sale el ladrón No sé a qué se refiere con esto A ver, no quiero ir tampoco muy rápido, ¿vale? ¿Has ido por abajo? Vale, creo que vuelvo al mismo sitio, ¿eh? Pero bueno, nosotros vamos a seguir con el nivel Y ahora iremos a por él, ¿vale? Quiero pillar todas las gemas primero Y ahora iremos a por este hombre Vale, quiero otro toro ¡Ajaleos! ¡Diez gemas, tío! ¡Joder! Eso de que un toro te suelte diez gemas es Maravilloso Estas son... Bueno, estas cajas o estos cofres O esto lo que sea Hay que cogerlo así, ¿no? Hay que reventarlo ahí con fuego Gracias por liberarme, Spyro Recuerda que siempre puedes comprobar tu progreso Accediendo a la guía desde el menú de pausa Ah, pues sí Yo estaba usando el panel táctil Al panel táctil se puede mirar esto, dame Vamos, yo me he imaginado que era el panel táctil Porque en el juego de Play 1 era el SL Básicamente Vale, vamos a... A ver... Pensando, nos quedan trece gemas, ¿eh? Quedan trece gemas Tiene que haber alguna zona oculta La hay seguro, ¿eh? La hay seguro Alguna zona oculta Uf, casi me caigo Quería mirar por ahí a ver si había algo Eh... Hay alguna zona oculta, seguro Que nos estamos perdiendo Pero ahora mismo no sabría deciros dónde está Aquí no hay nada Vale, pues aquí no se ve nada Supongo que será por la zona esa del ladrón Vamos a ir otra vez por allá El ladrón que no sé dónde estará, la verdad A ver, por aquí no se puede ir Hay muchas veces que se puede ir por sitios... Por sitios muy raros, la verdad Hay que fijarse en todo muy bien en este juego Bueno, vamos a ir pillando la carga No me giraba, tío ¿Dónde está el ladrón? Vale, allí me he dejado un cofre Estoy escuchando al ladrón Pero no sé dónde está Vale, quedan 8 gemas Ah, mira dónde está Pero si estás ahí encerrado, gilipollas ¿Qué haces? Claro, es que el ladrón No tendría que haber bajado aquí Yo no sé si se ha hueado o algo Pero el ladrón normalmente Yo creo que cuando bajaba de aquí Lo que hacía era volver al mismo sitio Donde estaba al inicio No quedarse ahí abajo Se ha quedado ahí abajo, tío Yo creo que eso se ha hueado, eh Yo creo que eso se ha hueado No, yo no recuerdo Que el ladrón se quedase ahí, tío Ahí lo pueden matar fácil Lo habéis visto, vamos Ni meto falta carga ni nada Simplemente le he tirado fuego Y ya está Vale, quedan 8 gemas Están todas las estatuas Está el huevo de dragón Y quedan 8 gemas Vamos a mirar por aquí Bien, que no haya nada Vale, tiene que haber algún salto Que yo me estoy perdiendo Tiene que haber algún salto Alguna zona Que yo me estoy perdiendo Vamos a dar Un último vistazo Por aquí, quizá Por fuera No No sería nada raro Por aquí por fuera, quizá Ahí ¿Veis? Tío, siempre hay Están en zona rara siempre Vale, pues ahí está Conseguimos la 200 gemas ¿Vale? Completamos el nivel al 100% Y bueno, pues hemos completado hoy También los dos niveles al 100% Vamos, de hecho siempre vais a tener Los niveles aquí al 100% Tardaré más o menos Pero siempre vais a tener aquí Al 100% Los niveles que suba De este Maravilloso juego Bueno, volvemos a De sanos Volvemos con 200 gemas más Tenemos ya 900 Y con esto Yo creo que lo vamos a dejar ¿No? Un par de niveles por episodio Yo creo que es lo que hay que Es lo que hay que hacer Y bueno Quizá queda el episodio corto No lo sé Yo es que he estado 20 minutos Con el nivel de vuelo Entonces Bueno, no sé cómo quedará el vídeo La verdad Pero Yo creo que puede quedar interesante ¿Cuántos niveles nos quedan ya Después de esto? Como veis tenemos todo al 100% Todo lo que hemos hecho al 100% Lo que no nos pone es un Lo que no nos pone es un balance de artesanos ¿No? Bueno, nos pone el total del juego Llevamos un 14% 900 gemas de 12.000 15 estatus de dragón 2 huevos de dragón Y ahora mismo 10 vidas No hemos perdido ninguna vida aún De momento bastante bien ¿Qué niveles nos quedan? Pues nos queda el nivel este de aquí Y yo no sé si es el último Nos queda este nivel de aquí Tostado Y puede que sea el último Puede que sea el último nivel que tenemos Porque después por aquí Por aquí yo creo que llegábamos ya al final Por aquí sí Por aquí ya no hay nada más Vale, pues nos queda solo un nivel Vale, nos queda solo un nivel de artesanos Y nos iremos al siguiente mundo Que si no me equivoco es el de... Uf, iba a decir el de hechiceros No, creo que el de hechiceros es el tercero Bueno, da igual Ya veremos cuál es el siguiente mundo Pero antes vamos a acabar con este Y lo haremos en el siguiente episodio Vale, espero que os haya gustado este segundo episodio Una vez que es eso Si podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!